El ARIA jugó en la mañana de este domingo su encuentro aplazado ante la Unión Deportiva Teror. Un partido que se saldó con victoria para los norteños por un tanto a tres. En la primera mitad, el equipo conejero pasó por encima de los locales. Más concretamente, el jugador más en forma del equipo, Raúl Alzo, que fue el encargado de encarrilar el partido con tres goles. Un resultado que le vale a los norteños para recuperar la segunda plaza en la clasificación. A falta de cuatro jornadas para terminar la competición regular, está a dos puntos del tercer clasificado, el Bessin Club. En la próxima jornada, los norteños reciben a la Unión Deportiva Las Palmas C. Un encuentro vital para las aspiraciones del equipo lanzaroteño de poder estar en la liguilla de ascenso por primera vez en su historia. El partido será en la jornada del sábado a las cinco de la tarde en el Ladislao Rodríguez Bonilla.